Prodeco suspender operaciones en las minas de Calenturitas y Lajagua y Brico debido a la rápida caída de los precios del carbón en medio de la pandemia. En un comunicado interno, la empresa minera resalta, Hemos revisado nuestros planes de desarrollo minero, así como las estructuras de costos y procesos de apoyo del negocio, teniendo en cuenta el ambiente actual de los mercados. Como resultado de este proceso, Prodeco presentó a consideración de la Agencia Nacional de Minería, ANM, una solicitud de autorización de suspensión de actividades de las minas Calenturitas y Lajagua, de conformidad con el artículo 54 del Código de Minas. Consideramos que esta solicitud de suspensión temporal de actividades nos ayudará a proteger el valor de nuestros activos, preservando la opción de implementar los planes mineros revisados en el momento en que se reciban las aprobaciones requeridas y las condiciones de mercados hayan mejorado. Estoy consciente de que esto va a significar otro periodo prolongado de incertidumbre para los empleados mientras se resuelve la situación. Sin perjuicio del anterior y hasta nuevo aviso, nuestras condiciones de trabajo actuales se mantendrán, de manera que aquellos empleados que puedan trabajar en casa continuarán bajo esta modalidad, mientras que aquellos que por naturaleza de sus labores no puedan hacerlo, continuarán en sus hogares en aplicación del artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo. Continuaremos desarrollando todas aquellas actividades requeridas para prevenir impactos ambientales en la operación, el mantenimiento y la protección de nuestros activos, el monitoreo geotécnico, así como el embarque de carbón desde PNSA en cumplimiento de sus obligaciones legales. Finalmente, quiero reiterarles mi gratitud por todo su compromiso y apoyo durante este tiempo difícil. Y amablemente les recuerdo a todos que todavía estamos bajo la presión de la pandemia del COVID-19. La salud y el bienestar de ustedes y sus familias son nuestra principal prioridad. En caso de tener preguntas o dudas, por favor comuníquese con su superior inmediato o un representante de Recursos Humanos. Atentamente, Javier Wagner, presidente PRODECO.